Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es extraño darle este saludo a la distancia, pero vivimos días extraños. La amenaza del coronavirus que afecta no solo a Chile, sino al mundo, ha vaciado o al menos disminuido drásticamente la concentración de personas en las calles y ha hecho necesaria la comunicación remota, que a pesar de sus limitaciones sigue siendo una forma de comunicación. Por eso es que hoy les doy la bienvenida desde esta oficina del decano. El coronavirus ha empujado al aislamiento social por un fin social, la protección de la salud de la población. Por cierto, en estas circunstancias el derecho o el ordenamiento jurídico juega un rol, porque el estado de catástrofe decretado es un régimen de excepción, el cual está regulado en la constitución y eso ya lo aprenderán en detalle con muchas otras cosas. El año pasado conmemoramos en esta facultad los 70 años de la visita a Chile del Nobel Albert Camus, con una semana de intensas actividades culturales y discusiones académicas. Su obra, La Peste, describe los dilemas morales y la actitud de servicio público que corresponde adoptar por todas las personas conscientes y civilizadas en condiciones extremas como las de la pandemia que hoy vivimos. Diría que fue casi un adelanto de lo que hoy nos embarga. Yo soy la persona que, entre otras de sus tareas, debe decirles estas palabras de bienvenida y recibirlos en esta facultad, porque fui elegido como su decano el año 2018. He sido profesor en ella por cerca de 40 años desde 1977. En cuanto a ustedes, son la actual generación de una larga sucesión de alumnos y alumnas que viene a recibir su educación universitaria en esta facultad. Esta se remonta a mediados del siglo XIX con la inauguración de la propia Universidad de Chile en 1843. Hay incluso quienes, entre nosotros, retrotraen sus orígenes casi un siglo antes con la fundación de la Real Universidad de San Felipe. En todo caso, en el mismo edificio que conocen en Bellavista, uno de los barrios que componen la facultad, hemos funcionado por casi ocho décadas desde 1938. Ustedes se integran entonces a una importante y respetable tradición de excelencia académica. Son también la primera generación online de la facultad que vivirá en los próximos días la transición inédita desde una escuela tradicional de clases presenciales a una facultad digital en un proceso que he comparado con el día D como el desembarco en Normandía por toda la organización y logística que ha significado desplegarse en estas horas. Por eso les pido especialmente paciencia para que esta mega mudanza se realice de un modo amable y respetuoso. Incorporarse a esta comunidad de académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y estudiantes que constituyen nuestra facultad es un privilegio, porque somos la primera del país entendida tanto en el orden cronológico como en el de su calidad. Todos quienes conforman este grupo, profesores, profesoras, funcionarios, funcionarias, estudiantes han sido seleccionados por sus cualidades y o por su experiencia. Por eso les damos la bienvenida, como se les da a los pasajeros que nos acompañarán en un viaje. Hoy es el comienzo de una excursión de varios años juntos. Piensen en sus estudios, no como una carrera de obstáculos, sino como una aventura, un recorrido por lugares que deben necesariamente conocer, pero también por otros que podrán ir descubriendo, avanzar no solo por senderos que ustedes ya conocen, sino también por otros menos obvios e incluso no explorados. Se abren así estas diversas rutas porque la disciplina del derecho se conecta con muchas otras áreas, economía, filosofía, historia, sociología, literatura, antropología, ciencia política, y porque siempre subyace la búsqueda de ideas en nuestra facultad, ya que hasta el más profesional de los abogados no puede quedarse solo en el texto de la ley, porque esta va cambiando y necesita fundamentos más firmes basados en el pensamiento y el debate racional. Si esto fuera en verdad un gimnasio, aquí podríamos decir que ejercitaremos no solo los bíceps jurídicos, sino que todos los músculos intelectuales. Quisiera destacar en este punto que esta experiencia será colectiva, aún en esta era digital, y aquí les quiero pedir una pausa. Quiero que se den el tiempo de mirar en sus pantallas. ¿Quién es la persona que está conectada, que está conectado a su lado? Que lo vean, lo conozcan, que recuerden quizás su nombre en este momento histórico para toda su vida. Para muchos de ustedes, entrar a esta escuela significa mantener opciones abiertas. En otras ocasiones he señalado que aquí, en nuestra facultad, conviven grupos de personas muy diferentes. mayoritariamente están los que quieren dedicarse a la profesión de abogado, ya sean en tribunales o en otras formas de ejercicio profesional, otros que quieren dedicarse a la política, otros interesados por las humanidades o las letras, u otras áreas del pensamiento social, algunos pocos tienen vocación por la academia, en la enseñanza o en la investigación. Entrar entonces a la facultad de Derecho no es el punto final de su educación, sino el comienzo de una serie de posibilidades. Pero cualquiera sea la opción que tomen, cualquiera sea la ruta por la que decían internarse, es importante que la sigan con pasión y con respeto. Pasión por la justicia, pasión por la política, por las ideas, por la enseñanza, por el intercambio respetuoso y digno. Porque la pasión es una característica de la juventud de nuestra institución, la Universidad de Chile. Dedíquense entonces apasionadamente a todas sus inquietudes, que nada de lo humano les sea ajeno y que como estudiantes y como personas se respeten en su dignidad todos y todas. La convivencia de actitudes apasionadas entre personas con intereses variados supone por ciertos desacuerdos e incluso conflictos. Eso es inevitable, incluso saludable. Pero lo importante es que esos desacuerdos y conflictos se planteen de manera racional y considerada. Los mejores abogados y abogadas, los mejores profesores y profesoras, también los mejores ciudadanos y ciudadanas son aquellos que saben escuchar y tomar en serio los argumentos de sus oponentes, aquellos que se aproximan a las demás personas con respeto, aunque tengan ideas o valores muy distintas a los suyos. Esto se aplica particularmente respecto de las personas que elaboran en la academia, que son docentes, que son funcionarias y funcionarios, quienes se merecen no solo un trato digno de parte de cada uno de nosotros y de ustedes, sino también el respeto personal. Nuestros profesores y profesoras tienen una autoridad, una función, que no se ha conseguido mediante amiguismos, o por la suerte, o quizás por qué evento, sino que se ha logrado con estudio y trabajo en procesos de concursos públicos. Y eso no impide, por supuesto, que ustedes tengan críticas respecto de cada uno de los profesores y profesoras, pero esas críticas no son lo mismo que las faltas de respeto. Como estudiantes les pido entonces que mantengan su espíritu de cuestionar todo lo que se les enseña, pero que también tengan consideración y que traten con dignidad y respeto a sus profesoras y profesores, que se cuentan entre ellos y ellos lo mejor de nuestro país. Los llamo entonces a reflexionar en una idea, que es la idea de la benevolencia, que propuso el pensador irlandés Francis Hutchinson. Él dijo que si una persona le hace el bien a otra, y esta hace el bien a su vez a un tercero, el bien se puede extender a toda la sociedad como en un círculo virtuoso. No todos los círculos son viciosos. Existen también círculos que son virtuosos, como el de la benevolencia y la amabilidad, que se instala en todo grupo humano cuando se comparte el respeto y la dignidad entre sus integrantes. Y resulta que hoy en Chile, nuestra constitución y su cambio tienen un protagonismo que escapa a los intereses de los académicos o de los políticos profesionales. Se ha hablado del estallido social de octubre, que ha sacado a la superficie muchas de las tensiones soterradas que existían en nuestro país, generando episodios de protesta violenta y una radicalización que no conocíamos. El acuerdo constitucional logrado en noviembre para que se realice un plebiscito que tendrá lugar, según se acordó recientemente, en los próximos meses, supone consultar a toda la población sobre la aprobación o rechazo de esta nueva constitución. Y eso ha permitido descomprimir un poco el ambiente. Pero el aire de nuestro país ha seguido enrarecido, no solo por las bombas lagrimógenas, porque distintos grupos o personas o bien son renuentes a los cambios e incluso piden medidas de más fuerza, o bien estimulan excesivas esperanzas o expectativas en la ciudadanía que difícilmente podrán cumplirse. Hay razones para pensar que Chile necesita una nueva constitución y a estas alturas muchas de esas razones parecen obvias. Yo he sido desde hace muchos años un defensor de la idea de una nueva constitución, pero la discusión constitucional ha llevado a que se llene el país de personas que dicen ser constitucionalistas. Muchos de ellos son especializados y aficionados que han planteado todo tipo de propuestas que van de lo razonable a lo que no es tanto. Lejos de mi intención de imponer restricciones a los participantes en la discusión constitucional, pero sí prevengo que no vaya a ser que una denominación prestigiosa, como es la de ser constitucionalista, prevenga en su contraria y que en algún momento decir que uno es constitucionalista llegue a ser un título de oprobio. Es fundamental entonces que prime en nuestro país, como en nuestra facultad, la moderación cívica y la persuasión intelectual, que prevalezcan las razones y no los empujones, como dijo alguna vez la escritora Susan Sontag, comillas, nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo, cierre comillas. Lo que se tiene que hacer entonces en esta institución es pensar, y lo que menos necesitamos es la violencia, y resulta que son formas de violencia a nivel universitario, los paros, las tomas, eso no supone un caso de que esté restringida la desobediencia civil, si la entendemos como una acción no violenta que busca lograr cambios. Esta ha sido una herramienta en todos los movimientos, tanto estudiantiles como de otro tipo, pero los paros y las tomas a mí me han parecido, y así lo he señalado, verdaderos golpes de Estado que exceden lo que son las formas rescatables de la desobediencia civil, porque son actos de fuerza, y por eso dentro y fuera de esta facultad siempre va a ser posible la protesta, incluso en su vida digital o online, y la desobediencia civil, pero sin pasar a llevar ni interrumpir la opción de las personas que quieren entregar y recibir educación pública y formación ciudadana, una tarea en la que toda la comunidad universitaria, y en particular en nuestra facultad, estamos empeñados. Un importante jurista estadounidense, un profesor de Derecho de la Universidad de Yale, Owen Fiss, aquí en la facultad, el año pasado, le otorgó el grado de doctor honoris causa, ha destacado en un célebre artículo el papel central que las universidades tienen en la democracia de todos los países. Por eso, para terminar estas palabras, les agradezco la atención que han prestado a estas palabras de bienvenida, Owen Fiss dice textualmente, y les cito, comillas, la contribución de la universidad a la vida democrática no está medida solamente en función de la acumulación de conocimientos que produce, la universidad también aumenta el ejercicio de la democracia al inculcar en los estudiantes y profesores una perspectiva crítica. Cierre comillas. Así las cosas, la democracia, nuestra democracia, supone que exista una ciudadanía crítica, que pueda formar una opinión pública, una sociedad más ilustrada y respetuosa, y por eso debemos tratarnos entre todos y todas con dignidad y respeto, especialmente entre quienes piensan distinto. Esa es la invitación que se une a esta bienvenida, y aunque sea una bienvenida online, lo que es inédito, yo les digo para terminar, viva la Universidad de Chile y viva nuestra querida Facultad de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Corresponde ahora escuchar las palabras de la señora vicedecana de la Facultad, René Rivera Hurtado, quien es también exalumna de la Facultad y profesora de Derecho Procesal. Muchas gracias, decano, muchas gracias, Paula. Perdón que estamos ahí ajustando las cámaras. A ver si... Bueno, estimadas alumnas y estimados alumnos de esta generación 2020, les doy la más cordial bienvenida a la Casa de Bello y a nuestra querida Facultad de Derecho, la primera del país. Sin duda ustedes han entrado en la universidad en el momento culminante de dos crisis de alcance mundial. Una crisis política social y la otra de naturaleza sanitaria. Es lo que se dice una crisis social y una crisis viral, ¿cierto? Con lo que está pasando con el coronavirus. La crisis social que hemos vivido desde el 18 de octubre ha significado un quiebre importante de la convivencia en nuestro país. Ustedes mismos han vivido algunos de los efectos de esta crisis en el proceso accidentado de la PSU que han tenido que dar y han visto además el impacto en el entorno de nuestra facultad. Y por otra parte estamos viviendo la propagación mundial de un virus que también los ha afectado a tal punto que, tal como lo ha dicho el señor decano, hoy ustedes están iniciando su vía universitaria online, a través de esta plataforma Zoom que se ha instalado. Nunca, la verdad, lo hemos hecho de manera tan abarcadora en la universidad. Algunos lo han llamado la cuarta revolución industrial, el mundo de la inteligencia artificial. Este es un desafío para el que la universidad, antes de la crisis, ya está avanzando a un ritmo. Las actuales circunstancias, sin embargo, nos están obligando a adaptarnos de manera urgente e inmediata a este cambio. Y como en todo desafío de innovación, sin duda nos equivocaremos, cometeremos errores, y por tanto tendremos un gran desafío, todas y todas, de poner voluntad y energía en este proceso de cambio y buscar soluciones inoculpables. En definitiva, ciertamente ustedes han entrado en la universidad en un momento muy difícil. Esto, por una parte, les exigirá un desafío grande en torno a la autodisciplina para mantener el norte, no perder el ritmo, y en medio de lo que será un gran número de distracciones y obstáculos para poder avanzar en este proceso. Pero, por otra parte, esta crisis también significa una oportunidad extraordinaria de iniciar ustedes sus reflexiones más profundas sobre la sociedad en el momento en que precisamente la sociedad necesita de la reflexión y de la generación de nuevo conocimiento para definir otros rumbos para nuestra sociedad. En este contexto, yo solo quisiera incidir en dos cuestiones esenciales. Por un lado, la universidad por la que ustedes han optado no es cualquiera. Es la Universidad de Chile y su facultad de Derecho. La Universidad de Chile es el lugar donde se ha pensado y se ha construido nuestro país, donde Andrés Bello señaló todas las verdades se juntan, es decir, es el espacio donde caben todas las ideas, todos los orígenes, la diversidad completa, y ello requiere respeto por el otro, como un legítimo otro en la convivencia mutua. En la fundación de la Universidad de Chile ya afirmaba don Andrés Bello que ésta estaba llamada a ser un cuerpo eminentemente expansivo y propagador. El estatuto de la Universidad de Chile, por su parte, dice en su artículo segundo a propósito de la misión de nuestra universidad, que la universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la nación. La Universidad de Chile cumplió, ha cumplido y ha seguido cumpliendo esta labor mediante el desarrollo y la transmisión de conocimientos en una instancia de pensamiento crítico y libre, y también a través de la formación de personas capaces de contribuir con estas definiciones. Ustedes han venido aquí a prepararse para estar entre esas personas. Y dentro de los caminos que ofrece la universidad, ustedes han escogido la carrera de Derecho, una disciplina cuyo centro y propósito es precisamente la convivencia y la paz social, todo lo cual se logra exclusivamente mediante la solución pacífica de las controversias, erradicando toda forma de autotutela y el uso de la fuerza de la violencia. Como verán a lo largo de la carrera, el conflicto es inherente a la naturaleza humana y a la propia convivencia social. El conflicto no es malo por sí mismo, al contrario, no es un quiebre, sino un espacio de creatividad social, pero siempre y cuando sea pensado y conducido con miras a la civilidad. El derecho es conversación. Guiar esa conversación exige a los abogados y a las abogadas riguroso conocimiento de la ley, comprensión profunda de la sociedad y las personas y capacidades personales para guiar el legítimo enfrentamiento entre miradas diferentes de las cosas. Esta será la tarea de ustedes como futuras abogadas y abogados de nuestro país. Sería mal entender el rol de la profesión, el que solo se entreguen al interés particular del cliente, olvidando la función pública, de servidor público de los abogados y del derecho como instrumento para la convivencia pacífica entre las personas. Para andar en estos conceptos y en esta función primordial del derecho como instrumento para la paz social, queremos invitarlos mañana, el día de mañana, en horario por confirmado, en que parece ser que va a ser a partir de las 11, ya les enviaremos la invitación, y por esta misma vía, desde luego, a una charla magistral que impartirá desde Brasil una querida exalumna y profesora de esta facultad, doña Carmen Sfer, denominada Negociación, Mediación, Comunicación no Violenta y la Nueva Era de la Resolución de los Conflictos. El objetivo de esta charla es mostrarles el tipo de habilidades y capacidades que necesita un abogado y que ustedes deberán desarrollar a lo largo de la carrera en esta escuela para hacer frente a un conflicto velando además por la convivencia social, partiendo de la distinción básica entre posición e interés. En los meses siguientes complementaremos esta charla con la realización de algunos talleres sobre teoría del conflicto, negociación y mediación. Como segunda cuestión y final quisiera referirme brevemente a los desafíos que en medio de esta crisis social que estamos viviendo representan el rol, la presencia y la consideración de la mujer en nuestra sociedad y particularmente en nuestra comunidad universitaria. En su libro Mujeres y Poder, la clasicista británica Marivert recuerda un momento al comienzo de la odisea de Homero cuando Penélope, esposa de Odiseo que está ausente, baja de sus aposentos a la gran sala del palacio y se encuentra con una Edo que canta para todos los pretendientes de ella las vicisitudes de los eres griegos que regresan cuando viajan de regreso. Como este tema no le agrada a ella, le pide ante todos que elija otro más alegre. Pero en ese momento su hijo, el joven telémaco, le dice a Penélope, a su madre, que se vaya a ocupar de sus labores propias, el telar y la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres. Casi 3.000 años después de este relato, cualquier observador concordará en que el ideal de igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un proyecto por hacer. Este año un dato que nos ha dado mucha alegría es corroborar que en esta generación 2020 los ingresos de mujeres a la carrera de derecho llegaron a casi un 60%. Es decir, de los 448 cupos PSU, 287 han sido llenados por mujeres versus 161 varones. Es decir, por primera vez los ingresos de mujeres en nuestra facultad han superado ampliamente al ingreso de varones. Lo cierto, sin embargo, y no obstante estas cifras hermosas, ¿cierto?, es que la distribución y el ejercicio de los cargos de poder sigue siendo un campo de predominio masculino estricto o al menos ampliamente desigual. el nuevo mapa del poder y género en Chile, el reciente estudio elaborado por el PNU, se muestra un fenómeno que ya se había percibido en informes anteriores. ¿Cómo había variado el número de mujeres en los cargos de las más importantes instituciones políticas, económicas y sociales y simbólicas del país con información actualizada 2018? En todos los ámbitos allí analizados, ha aumentado ciertamente la proporción de mujeres en puestos de poder desde el año 1995 al año 2018, pero pasando solamente de un 10% a un 20% de mujeres en tales posiciones. En definitiva, lo que está ocurriendo es que en el mejor de los casos, las mujeres solo están ocupando una cuarta parte de esos puestos de poder. De esta forma, las mujeres son probablemente la única mayoría, porque es así en casi la mayor parte de los países de este planeta, que es tratada como una minoría. En el ámbito propio de nuestra profesión, esto queda demostrado, por ejemplo, en el sector judicial, donde de 21 ministros de la Corte Suprema, solo 7 son mujeres. En nuestra facultad, sin ir más lejos, de un claustro de casi 300 académicos, y académicas, menos de un 20% somos mujeres. Y de ese 20%, muy pocas ocupamos cargos directivos, y desde luego, ninguna todavía ha llegado a ser decana o rectora de esta universidad. Por otro lado, el estudio que impulsó la Oficina de Igualdad de Género en 2016, mostró que el acoso sexual es una realidad en la Universidad de Chile, y que afectaba fundamentalmente a las mujeres en razón de las asimetrías de poder existentes en nuestra sociedad. Los desafíos así en esta materia son grandes, y la facultad y la universidad estamos trabajando fuertemente en ello. Así, la Universidad de Chile ha contado desde el año 2013 con una Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género que en el año 2017 se transformó en lo que hoy día es la Dirección de Igualdad de Género, repartición entre cuyas tareas se cuenta en la elaboración de una política de género para toda la universidad. Nosotros como facultad, en el año 2019, creamos una Oficina de Atención de Género, cuyo objetivo central es atender, orientar, servir de primer lugar de acogida para los casos que se consideran en el recientemente aprobado protocolo ante denuncias de acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria. Por otra parte, esta Oficina funcionará también en la generación de acciones preventivas para evitar estas situaciones y servirá de apoyo a las diversas direcciones de esta facultad. Es cierto que hablar de género es más complicado de lo que pareciera, pues como han demostrado teóricas feministas, como Judith Butler, el concepto es problemático en sí mismo y no existiría una correlación simple entre sexo y género, el primero entendido como una condición biológica y el segundo como una categoría socialmente construida. Es decir, no es la única distinción posible aquella que separa entre hombre y mujer. Pero incluso si entendemos el género en una forma restringida, la importancia de esta Oficina en la Facultad de Derecho como concretización de la política de género de la universidad marca sin duda una gran diferencia. La inauguración de esta Oficina en nuestra facultad es sin duda y en definitiva una buena noticia porque como recuerda Mary Bear la reprimenda que Telemaco, el joven Telemaco le dio a su madre Penélope cuando ella se atreve a hablar en público es un acto que todavía hoy en pleno siglo XXI se repite con mucha frecuencia y lamentablemente no es el mayor de los abusos contra la mujer. En conclusión solo decirles que ciertamente es un momento difícil pero también un momento extraordinario para entrar en la universidad porque el rol de la universidad es formar personas y aportar conocimientos que ayuden a conducir el país y es precisamente en momentos de crisis como los que vivimos actualmente cuando más se necesita que la universidad piense el futuro. Para ello se requiere contar con personas formadas como lo serán ustedes para definir rumbos y abrir nuevos caminos. Esto es lo que la universidad hace con excelencia. Los invitamos por tanto a formar parte de este proyecto académico y hacer esa fuerza expansiva y propagadora que nos permita forjar una nueva sociedad a partir de la diversidad el pensamiento crítico y libre y la buendad y la equidad. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias señora vicedecana. Continuamos con nuestra ceremonia online de bienvenida a la generación 2020. Ahora recibirán el saludo del director de la escuela de pregrado una de las unidades con la que más tendrán contacto durante su vida universitaria el profesor Francisco Agüero Vargas. Hola, buenas tardes estudiantes mechones y mechones de la generación 2020. Probablemente se acordarán de mí porque les mandamos algunos correos en los últimos días a sus direcciones de correo y lo que hace la dirección de escuela básicamente es ser como decía Pablo un poco la unidad que se relaciona con los académicos y con los estudiantes ¿no? Esto va a ser bastante importante en este semestre ¿no? Alrededor de 850 millones de estudiantes en este momento están viviendo lo que ustedes 850 millones de estudiantes y cientos de miles o millones de profesores están enfrentados al desafío de la docencia online. La dirección de escuela como les comentaba primero les dio una bienvenida vamos a tener mucha comunicación por correo electrónico y por medios oficiales en particular este semestre y lo que hace la dirección de escuela como decía Pablo Humada es fundamentalmente está a cargo de la gestión y resolución de todos los asuntos del ámbito académico de la facultad para estudiantes de pregrado esto va desde implementar un plan de estudios la facultad está en un proceso de revisión de su plan de estudios e incluso llega hasta la resolución de las distintas solicitudes que pueden tener los estudiantes durante toda su vida académica desde ahora hasta su egreso el equipo de la dirección de escuela está compuesta por tres profesores yo soy profesor de la facultad hace ya más de una década Jimena Insunza Corbalán que es la subdirectora ella es profesora de derecho ambiental ella está en un proceso saliente como subdirectora y la futura subdirectora doña Paula Humada Franco Paula Humada es experta en temas de derecho constitucional e introducción al derecho y tenemos un equipo de asistentes de primer nivel está Antonia Schmidt de hora quiero y doña Pilar Mella este equipo como ustedes podrán ver está compuesto en un 80% de mujeres es lo que me enorgullece y es de verdad un gusto trabajar con ellas y dirigir un equipo que va a resolver muchos problemas que tengan ustedes y orientarlos en diversos temas ¿qué significa esto en este semestre? en concreto tenemos el desafío de la docencia online para eso nos hemos estado preparando con toda la urgencia de la situación sanitaria pero también por la situación social hacia la docencia online esto requiere entrenamiento de profesores y entrenamiento de estudiantes y también de instructores tenemos alrededor de 300 profesores que están en la docencia de pregrado que están siendo capacitados en estos días también tendremos evaluaciones online la facultad el segundo semestre del año pasado se preparó y muchos profesores una enorme mayoría hizo evaluaciones online que han servido para testear lo que va a ser este semestre algunas anduvieron muy bien otras anduvieron no tan bien pero eso nos permite que ustedes tengan mejores evaluaciones nos preocupamos de los horarios de los cursos que va a ser un tema especialmente relevante este semestre pensemos que todos estamos con diversas actividades en un escenario distinto ustedes en sus regiones algunos en sus casas y los profesores tal vez estén en la misma situación las fechas de las evaluaciones y los controles son fijadas por la dirección esto es respecto de las evaluaciones que se fija la facultad los profesores tienen alguna facultad para fijar otras controles pero en otras fechas y este semestre en particular también veremos muchos temas de problemas que pueden haber con los profesores con los cursos con los horarios ayudantías etc. ¿Dónde estábamos funcionando? Bueno, normalmente nosotros funcionamos en Pío No No 1 y ahí está el hall central de la facultad uno sube esa escalera ahí está la estatua del busto de Arturo Prata hacia arriba y de otras autoridades eméritas de la facultad y de la universidad y ahí se ve donde estábamos funcionando básicamente ahí donde está la puerta de la Secretaría de Estudio y ahí está el hall donde se accede donde está el decano pero este semestre no va a ser así hasta nuevo aviso estamos funcionando con el correo electrónico de escuela arroba derecho punto chile punto cl tratamos de responderle lo antes posible y lo más rápido a todas sus solicitudes y consultas dentro de las principales tareas que tenemos como dirección ahí están los temas académicos otros temas los ve la dirección de asuntos estudiantiles como pondrá posteriormente el profesor Rubén Burgos que van desde la programación académica cuando inicia el semestre cuando se cierra cuando son las evaluaciones el horario los cursos qué profesores están a cargo de qué cátedras y un tema muy importante fijar el calendario académico son fechas muy importantes y yo ya veía en el chat algunos alumnos preguntando cuándo comienzan las clases bueno las clases estamos tratando de que comiencen lo antes posible el calendario académico señala cuándo estamos en un proceso de marcha blanca de transición hacia la docencia online para estudiantes y para profesores en ese calendario aparecen fechas de toma de ramos matrícula etcétera inicio de segundo semestre y otros otras tareas que tenemos también son la reincorporación de alumnos antiguos a veces los alumnos por algunas razones salen de la carrera los reincorporamos nosotros y la suspensión de estudios normalmente vemos un tema importante como la asignación de espacios en la facultad salas y audio parte importante de lo que ocurre en esta facultad es precisamente lo que ocurre no solamente en la sala de clases sino que en el patio y esa tarea de asignar el espacio para salas para auditorios y no para patios corresponde a la dirección de escuelas esperamos que esto lo podamos retomar lo antes posible otros temas que también dependen de la dirección de escuelas son la coordinación de los cursos de inglés los cursos deportivos los cursos libres también dependen de nosotros lo que es impresiones y fotocopiados en época normal es coordinada por nosotros y también lo que es decidir el consejo de escuela que es un órgano donde participan estudiantes y profesores en lo que es pregrado normalmente las comunicaciones son por un curso y ahí está un aviso que se subió el día de ayer la tarde de ayer por Jiménez Zunza respecto a los procesos de inscripción de cursos para alumnos y alumnos bueno les recomendamos que estén permanentemente revisando y en particular en este momento un curso por las comunicaciones que no solamente da la dirección de escuela sino que la Secretaría de Estudios de Otra Unidad Relevante y otros departamentos de la facultad es importante para estas comunicaciones y para las comunicaciones que tengan con la dirección de escuela y con otras unidades que activen su correo institucional que revisen los cursos y otras dudas que tengan sobre temas o dudas las revisen en la página web de la facultad donde se sube la información habitualmente para dudas y consultas recuerden el correo electrónico de escuela arroba derecho punto chile punto cd muchas gracias muchas gracias señor director de escuela otra unidad de nuestra facultad a la que pueden acudir permanentemente es la dirección de asuntos estudiantiles que cuenta con una serie de unidades de apoyo para las y los estudiantes y ahora escucharán el saludo de su director el profesor Rubén Burgos Hola a todos y a todas bienvenidos a nuestra querida facultad bueno me corresponde presentarles la dirección de asuntos estudiantiles como una unidad más de apoyo al decano de la facultad y su función justamente es asistir a los y a las estudiantes en todo aquello que tenga que ver con su vida universitaria que no diga relación con los aspectos académicos que acaba de exponer el director de escuela don Francisco Agüero este apoyo se brinda en distintas maneras en primer lugar mediante entrevistas directas que hoy día dada la situación trasladaremos a entrevistas virtuales normalmente mantenemos nuestras puertas abiertas para cualquier tipo de consulta inquietudes que podrán ahora expresar a través de nuestro correo institucional dae arroba derecho punto uchile punto cl de ae arroba derecho punto uchile punto cl no duden en definitiva en requerir nuestra asistencia en cualquier asunto o dificultad que enfrente si no es parte de nuestra competencia directa podremos derivarlo a las unidades que correspondan también prestamos nuestra asistencia a través del desarrollo de las actividades deportivas de la universidad los invitamos cuando se normalice la situación a que se sumen a ellas ya sea las ramas deportivas de la universidad en general o los cursos libres deportivos que ofrece la facultad nuestro apoyo como dirección de asuntos estudiantiles también se despliega a través de las unidades de atención a los estudiantes como adelantar a la profesora ahumada como son la unidad de psicología con dos estupendos profesionales siempre atentos a acogerlos en sus problemáticas de salud mental especialmente Mónica Rufat y Carlos Pazzi también tenemos la unidad de bienestar donde se pueden plantear todas las dificultades de orden social y económico que puedan estar enfrentando y todo lo relacionado con las becas plazos formas de otorgamiento etcétera a estas unidades se agregan una unidad de reciente creación que cumple funciones de atención de género como adelantar a la vicedecana y también atenderlos en todas las problemáticas de inclusión y promoción de la inclusión en nuestra facultad en el ámbito de la discapacidad de la interculturalidad y también en las disidencias o diversidad sexual finalmente contamos con una enfermería que estamos implementando una enfermería que estamos implementando destinada a prestar la primera atención de salud que puedan requerir los y las estudiantes la dirección de asuntos estudiantiles se encuentra ubicada en el primer piso del edificio patrimonial de Pío Nono 1 frente a la enfermería a un costado del centro de estudiantes en el pasillo que se veía en la foto que adelantaba el profesor Agüero les invito a ver los videos de presentación de las distintas unidades dependientes de la dirección de asuntos estudiantiles que serán ubicados en la página de la facultad y también distribuiremos por correo electrónico a cada uno de ustedes finalizo entonces reiterando nuestra bienvenida a todos y a todas y a los que a nuestra querida facultad lugar donde tal vez vivan los mejores años de su vida muchas gracias muchas gracias señor director de asuntos estudiantiles con las palabras de profesor burgos vamos cerrando esta ceremonia de bienvenida los dejamos con el himno de nuestra universidad de chile muy buenas tardes el estado maestro estudiante vive entera la universidad bajo el blanco y ardiente es la tarde que levanta la ciencia y la paz regresando maestro estudiante vive entera la universidad madre nuestra no es solo que amamos por tus muros de tierra y de sol tus cimientos de luz nos llevamos enterrados en el corazón en mi tanta la vida su coro nada puede pasando en un gran juventud como un río sonoro agua fresca de la eternidad el estado maestro estudiante vive entera la universidad bajo el blanco y ardiente es la tarde que levanta la ciencia y la paz regresando maestro estudiante vive entera la universidad aire y una un wi許 100% la universidad innos la universidad anti pacif tú cal river no es solo ont